Hola, buenas tardes, soy KokoGamer Bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla Continuamos donde dejamos el episodio anterior, hemos matado a Kyotbe, y ahora mismo estamos buscando a Sigurd Y seguimos en Teguad Queríamos matar a Gorm, pero no nos dejaron Así que Uy, yo sé, madre mía Vaya hacha lleva ese Vale, este Este es colega, que tal Vale Entramos a buscar a Sigurd A ver que se cuenta el colega El episodio anterior quedó bastante bastante entretenido Así que a ver que tal Que tal se prevé este Escucho voces No sé la verdad de quien será Vale, el gran salón Ahí llega Toma ahí Hata en el negro Enterraron su pierna Junto a nuestro templo Jamás hemos tenido Mejores cosechas Claro, y jala el cabello hermoso Ahí está Jala el cabello hermoso Unidos bajo Unidos bajo un mismo rey Una misma ley Hemos derramado demasiada sangre Luchando entre nosotros Hoy Nos unimos Y que nuestras hojas Conquisten nuevas tierras Y quien mejor que yo Para guiaros a la gloria Sangré ya antes de los 10 años He dirigido al mayor ejército Que jamás ha visto Noruega Pero un rey sabio Debe buscar consejo sincero Por eso os pregunto ¿Quién se opone a esta nueva unión? No soy vuestro enemigo Rey Harald Pero tampoco seré Vuestro súbdito Bueno Mañana zarparemos En busca de costas verdes Mi reino Es vuestro Eso mentistece Noble Yor ¿Está de acuerdo tu esposa? ¿No está cansada De dar tumbos Hacia el oeste? Mi esposo y yo Estamos de acuerdo Señor No damos tumbos Volamos juntos Lamento perder A una mujer Con tu espíritu Pero no te guardo rencor Que el destino Sea propicio Mi rey Os ofrezco mi hacha Y mi juramento Bueno Gorn hijo de Kiotbe ¿Os has presentarte En este salón? ¿No libraron El rey Estirbion Y su hijo Sigur A nuestras tierras De tu vileza? Si El clan del cuervo Me deshonró Mi gran rey Envenenaron A mi padre Kiotbe Se mofaron De su honorable muerte ¿Va, Kraut? ¿Mientes? Espera, Eivor Deja que hable Es una gravísima acusación Gorn Y falsa, además Mi tío vio morir A tu padre Ahora que Tu mataste a Kiotbe Este hombre Ha calumniado Tu clan ¿Qué debo hacer Con él? Que decisión Vamos a respetar A Harald A Harald Ahí está Vale La hemos podido liar Porque ahora se va a axilar Y puede encontrar Aliados Que vayan en mi contra ¿Puedo hablar? Tenéis la palabra Rey Styrbjorn Nuestras tierras Pertenecen a mi pueblo Desde los tiempos Del mismísimo Odín Mi reino es humilde Pero por él Hemos pagado con sangre Nuestra victoria Contra Kiotbe Demuestra que no nos rendimos Sin luchar Todos los presentes Hemos enterrado Amigos Hermanos y hermanas Hijos e hijas Ya he sido testigo De bastante Muerte Quienes quieran Guerra Que la busquen Allén De nuestras costas Si el rey Harald Nos trae la paz Me postraré Ante ¿Cómo? Por Gela ¿Se puede saber Qué haces padre? Asegurar una paz Duradera No lucharemos más Entre nosotros Di que sí De esto no mencionaste Ni una palabra Y no renunciaré A un título Que me pertenece Por derecho Entonces la guerra Continuará Morirán hombres Y arderán aldeas Crío insensato Solo así Conoceremos La paz verdadera Morirás Como un esclavo Bacabeoda Solo Y desdentado En un lecho De paja Perdonad A mi hijo Lo dominan Sus emociones No me ha ofendido Jarl Skirbjorn Y os agradezco Vuestra fidelidad Es natural Temer al cambio Oponerse a él Pero todo cambia Y todo termina Es la lección Que nos enseña El Ragnarok Pronto hablaremos De nuevo Eso ha sido Una emboscada Señor ¿Conocíais los planes De Stirbjorn? Desde hace varios días Pero yo no lo alenté Fue él solo Quien tomó esa decisión ¿Sueñas con un futuro De Gloria e Ibor? Si A mi clan le vendría Bien un guerrero Como tú Espíralo al Hala Mi destino está ligado Al de Sigurd Mi destino está ligado Al de mi hermano Lo seguiré Allá donde vaya Ojalá te comprendiera mejor Porque no confío En aquellos A los que no entiendo Y no soporto La falta de confianza No tenéis por qué temerme Rey Harald Tan solo soy leal A mi hermano Sigurd Y no os deseo Mal alguno Entonces Debes saber Que si tú y tu hermano Permanecéis en Noruega Deberéis servirme Tómate un día Para meditarlo Pero dejemos estos asuntos Para otra ocasión Esta noche Y despertaremos En un nuevo reino Vale Yo tengo que seguir Fiel a Sigurd Para no traicionarlo Como Decía en la visión Si Consigo Mantenerme a él Habré luchado Contra mi destino Como hizo Odín Según las palabras Que dijo Ibor Entonces Yo tengo que Mantenerme fiel a Fiel a Sigurd Aunque Creo que he tomado Decisiones que no son Bastante coherentes O sea Me refiero coherentes Porque hemos dejado vivo A Gorm Y Gorm Puede reunir un ejército Y atacarnos En cualquier momento Entonces Si lo hubiéramos matado En un instante Ya no habría Más problema Y por otro lado El de Sigurd Pues Ya visteis Que en la visión En la visión Que tuvimos Traicionábamos A Sigurd Y Ibor No quería traicionarlo Entonces Tengo que seguir Con él Para evitar Seguir Mi destino Vale Un segundito Vale Encuentra Sigurd Ya da con él Vale Ojo Dos nuevos puntitos De habilidad Vamos a mejorarnos El disparo a la cabeza Y esto que es Y esto Evasión Y Sigilo Y por aquí tenemos Vamos a mejorar este Y ya no puedo mejorar más Así que Ojo Un momentito Porque en inventario Que tenemos En inventario Tenemos Ah vale El lucero de hierro O puedo mejorar Puedo mejorar Incluso El escudo Que nos vendría Bastante bien Vale Mejoramos el escudo Y ya no podemos Hacer nada más Pero bueno Mejorando el escudo También nos va a ser Bastante útil Vale Vamos 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 a ir a hablar Con Sigurd Estamos en Formburn Vamos a entrar A la casa Llamamos Hombre por supuesto Hay que ser educados Vale Vamos a ver Que dice Sigurd Porque tenemos Que hacer lo que nos Diga él O sea Nosotros Le damos Lealtad A Sigurd Ahí está El asasín De Kiope y sus perros Pero hoy No lo celebramos Nos escondemos Bajo una nube De miedo No tenemos Por qué dejarnos Pisotear No somos Los súbditos De un niño Rey Somos el clan Del cuervo Dueños De nuestro destino Sabías que tu padre Juraría lealtad A Harald Lo desconocía Y por ello Ardo con más rabia Que cualquiera De los que estamos aquí Pero no caeré En la desesperación No podemos permanecer En Noruega Bajo la bota De Harald Provocaríamos Más guerras Así que Zarparemos A nuevas tierras Bien 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 Se vienen Inglaterra Ay 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 Los hijos De Ragnar Lodbrok Llevan ya Ocho inviernos En Inglaterra ¿Acaso queda tierra Para un clan Como el nuestro? Los hijos De Ragnar De los cuatro Reinos De Inglaterra Solo uno Está en paz No permitiré Que Harald Meate Con su correa Confío en ti Escribiremos Nuestra saga Necesitaremos Tiempo y recursos Para construir Un nuevo hogar Pero bastarán Las riquezas Que le arrebatamos A Kiotbe No Eso pertenece A mi padre Es su justa compensación En Inglaterra Empezaremos de nuevo Si que sí Empecemos sin nada En una tierra desconocida Entre gente Que nos aborrece Las riquezas De Kiotbe Nos facilitarían Bastante El viaje Yo lo derroté Es mi derecho Reclamar sus bienes Nuestra partida No debe servir Para atacar A mi padre Debe ser Un nuevo comienzo Vale Y haremos Los recursos En Inglaterra Ahí está Bien Bien Menos mal Buah Que guapo Vamos a Inglaterra Y puede que nos encontremos Con los hijos De Ragnar Loddruk Ojo Porque ahí está El oráculo ¿Cuánto has oído? Lo suficiente Un nuevo sendero Se abre ante ti Será un viaje difícil ¿No nos acompañarás? Por el bien de mi madre No puedo Pero nuestros hilos Volverán a entrelazarse Hasta entonces Buen viaje Madre mía Chaval O sea Nos encontraremos Con Bjorn O con el mismo Ragnar Loddruk O sea Eso sí que estaría Guapísimo Tío O sea Merecería la pena El juez Solo por eso Vale Habla con Sigur En los muelles Estamos todo el día Hablando con Sigur Baja 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 Tranquilo Tranquilo Venga Muy bien Vamos Pues nada Pues vamos a hablar con Con Sigur Tranquilo Me falta que hayas agachado Vale Saltito por aquí Toma ya Vale Ahí está Sigur Reunido con Con los que nos vamos a Inglaterra Supongo Ahí está Sigur Vale Ahí está Sí Estoy listo Hagámonos a la mar Y marchémonos en paz Vamos chaval A conquistar nuevas tierras Ojo Quién viene ahí Más rápido que nosotros La enseña del rey Harald Oh oh Nos ha pillado el rey Harald Esto Son problemas ¿Qué pasa aquí ¿Qué te traes entre manos? Me voy padre De la manera más digna posible Ya que no puedo reinar en la tierra que me vio nacer Empezaré una nueva saga en Inglaterra No seas insensato hijo Tu lugar está aquí A mi lado Pronto habrá más victorias y más gloria La decisión está tomada padre No cambiaré de parecer ¿Qué? ¿Qué? Si los muertos hablase ¿Qué dirían de su fallecimiento? Mata lobos Dirían que nos insultaron Y que tuve que matarlos por ello Ya que los muertos no pueden defenderse Esto requiere un guardia 50 al peso en plata por cada uno Es la ley ¿50? ¿Qué dice? Yo me encargo Un padre debe pagar las deudas Por la insensatez de sus hijos Agradezco la generosidad ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué cambiar esto por cierto? Aquí podría ser el héroe del rey Gabor Tu nombre sería conocido en todos los reinos de Jara No seré cautivo De los burdos planes de otra persona Yo forjo mi propio destino Eivor habla también en mi nombre padre Te jugaste tu honor y has perdido a tu familia Espero que te haya merecido la pena Mi corazón se debate entre la furia y la tristeza Pero me alegra que os vayáis de aquí con vida Uh, ese mensajito Ese último mensajito va a ir con recadito, eh Es como si os quedáis os van a matar Así que mejor cuyáis Vale Materia prima, suministros Vale, no puedo hacer nada Vale, emprendemos viaje Vale, yo que tengo que hacer ¿Cuál es nuestro rumbo? Los hijos de Ragnar Estaban dijeron un asentamiento cerca de la costa Navegaremos allá Bragi, canta algo para alegrarnos el Júger Para alentar a los tíos Para que una ventosidad de Thor Arrepie nuestra travesía Vale Eh, no sé Buah, mestia, ya ves Vale, no sé si tendré que Que conducir o, bueno, conducir Navegar o O simplemente esperar Así que de momento Le hago un corte al vídeo Y cuando Cuando lleguemos o algo Vale, no, no, no Vale Nada, nada A Inglaterra ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Fua! ¡Hala! ¡Sasyscript Valhalla! Vale Esto supongo que ha sido Por así decirlo La primera temporada Por decirlo Y que luego ¿Esto qué es? Y que luego supongo que Y que luego supongo que Una vez ayer Inglaterra Pues será como la segunda temporada ¿Y esto qué es? ¿Quién es esta? No sé esto No sé qué está pasando, eh O sea, me acaba de dejar Bastante desconcertado Lo que acaba de pasar ¿Y esto? ¿Esta es la del Animus? Sí, míralo Esta es la del Animus Pero no había salido hasta entonces, ¿no? Vale Cigarrito Pastillita Y el Ojo Ojo Porque está viendo algo Que no le está cuadrando ¿Qué es eso? ¿Y ahora quién soy? En una conferencia En la Universidad de Cambridge La doctora Sirke Anunció ante una perpleja audiencia Que la ciencia apenas tiene respuesta Desde la eyección de masa coronal de 2012 La fuerza del campo magnético de la Tierra Es 50.000 veces mayor Esto ha provocado grandes alteraciones En las comunicaciones por radio y satélite Peligrosas bandas de radiación en los polos Y como podemos ver todos por la ventana Una aurora boreal Que nunca se desvanece Por desgracia Desconocemos por qué se produce esto Si no encontramos pronto una respuesta Nuestra manera de vivir y de comunicarnos Incluso nuestra manera de evolucionar Podrían cambiar Para siempre A continuación La doctora Sirke Te he comprado más electrolitos Gracias Con un nuevo sabor cítrico Gracias, Sean Crítico Sabor crítico Uy, los mareos Uy, los mareos Vale, no estoy entendiendo nada Anda, mira Es ese Eivor, ¿no? A ver Si me puedo hacer cari Estás muy lejos de casa, Eivor Míralo Es Eivor ¿Y dónde estoy yo ahora mismo? ¿O qué tengo que hacer? Es Eivor ¿Esto es Inglaterra o...? ¿O qué es esto? A ver Me encantaría jugar Pero tengo cosas más importantes que hacer ¿Cómo qué? Vaya Vale No sé muy bien Lo que tengo que hacer Tengo que volver al Animus Sí, ¿no? Supongo que tendré que volver al Animus Ah, vale El té de menta no es té, Dex Es una infusión Vamos Que solo es agua sucia Con olor a menta Sean, me da igual Como lo llames ¿Lo has comprado? Claro que sí, cariño Oye Perdón por sacarte El generador Estaba echando chispas Tranquila Necesitaba aire fresco ¿Qué tal el flujo de datos del Animus? ¿Cómo? 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 Bastante estable al cabo de un rato Norteamérica se ha quedado sin cobertura GPS Depende de lo que entiendas por bueno ¿Norteamérica? Hasta cuando ganamos Perdemos Vale, pues ya está todo Cuando estés lista Ya puedes entrar Eh, ¿Cómo ha acabado Eibor En Norteamérica? O sea O sea Que locura, ¿no? Eibor Venga Es hora de irse De Noruega a Inglaterra En Dracar Se tarda una semana Yo buscaré Vale Dios Eso tiene que ser algo Que encontró Eibor Eso tiene que ser algo Que Que consiga yo En el juego Perdón ¿Podría volver a oír el mensaje? Tengo aquí la transcripción Si es que buscas algo Puedo oír y No, quiero escucharlo Vale No quiero hacérmela misteriosa Es que Ese mensaje Nos trajo a este sitio A una tumba noruega En Norteamérica Entonces la única pista que tenemos Y la única oportunidad De arreglar el planeta Antes de que sea tarde Son esos huevos Aquí está He vivido He muerto Y ahora sueño Y en mi sueño duermo Y en mi sueño Veo el final de la destrucción Que volverá a aterazar la Tierra Encuéntrala, Matalobos Al Furioso Encuéntrame Y sálvanos a todos De otra muerte Es muy inquietante Joder A ver Estamos seguros De que el pulso del mensaje Solo son coordenadas Nada más No he encontrado nada Vale Estoy lista Allá vamos Vaya locura Vaya locura O sea En algún momento del juego Y en algún momento de su vida Eibor Acaba en En Norteamérica Porque echa la tumba de Eibor Luego Eibor murió en Norteamérica Vale Aquí estamos nosotros El gran Eibor Ahí estoy Eibor El vikingo más grande De Noruega Porque aquí Ragnar Lodbuk Supongo que tendrá La ley más fama ¿No? Y ya Y ya Y ya Ven aquí Ven aquí Parrera Que te destrozo la vida Y ya Y ya Vale Pues Volvemos a A la vida De Eibor Supongo que ya Habremos llegado A Inglaterra Ahí está Inglaterra 873 EC Vale Vale Seguro que sí Ni a los vaques Ni a los vaques Vale En lugar de la senda De los No sé qué Vea el sentimiento De Halten ¿Saben los hijos De Ragnar Que vamos a llegar? No lo saben Pero no harán Chanzas De nuestra visita Los hijos De Ragnar Se han asentado En uno de los Cuatro reinos De Inglaterra Los otros tres Nos están esperando ¿Vamos a unirnos ¿Vamos a unirnos a su Ejército? No No Vamos a hablar Con ellos Y a tomarle El pulso A esta tierra Después podremos Dividirla En cuantas partes Nos plazca Mirad eso ¿Eso es lo que Entienden por pueblo? ¿Ladrillo visto Y una sola runa En honor A su dios Apocado? Esa runa Es un crucifijo Dag La cruz En la que Sacrificaron A su dios Está en lo alto De un monasterio Un lugar De culto ¿Su cristo Murió en una cruz Y ahora Ellos la veneran? Pues sí Que son raros Nosotros Tallamos estatuillas De nuestros dioses Y les pedimos deseos Y hacemos sacrificios A Odín El tuerto Pero no adoramos Al lobo Que lo mata Esa es la diferencia Vale Aquí nada más Hay que teiquezas Por lo que veo Vale Básicamente Estamos hablando Un poquito De De la cultura Cristiana Vale Mira un bautismo Míralo Míralo ¿Es de esperar Que guarden algún tesoro? Siempre Forjan metales preciosos Y pulen joyas Para su dios Vale ¿Y cuando llegamos? ¿No hay una fortuna? Ahora no Dag Tiempo habrá Para los saqueos Cuando nos hayamos asentado Venga 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 Eso es Supongo que Donde está Habtan Estarán los hijos De Ragnarodruk Vale 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 Supongo que Habrá aquí Con sigilo Vale Vamos por aquí Poquito a poco Poquito a poco Se levantan Mucho Se levantan Las sospechas Mucho cuidado Esto Esto tiene que estar Más vigilado Ua Míralo Vale ¿Y cómo voy yo por ahí? Fufufufufufufufufu Vale Un segundito Que planeé un poquito El tema Vale Igual si vengo Por aquí Y ahora por aquí Vale Vale Ya te pisa Vale Perfecto Esperadme 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 Hombre Claro Hombre Vale Fufufufufufuf Menos en la que los hemos hecho Con sigilo Y no enfrentándonos A todos A esos que había Porque ahí Si que lo hubiéramos liado ¿Eh? ...hasta llegar a nuestro destino, no podemos permitirnos, ahora todos en guardia, tenemos que estar cerca Por los dioses, que hambre, espero que tengan comida y cerveza cuando lleguemos Si, seguro que si Podrías haber informado de nuestra llegada para que empezasen a asar algo Si Halfdan, Huba e Ibar, dignos hijos de Ragnar, pasan estrecheces en Inglaterra, todos íbamos a morir de hambre, no temas Ah, vale, claro, Halfdan... Supongo que no será Halfdan el negro, sino Halfdan será el otro hijo de Ragnar Igual que Uve y Ibar Porque los que hayan visto Vikingos, los hijos son Bjorn, Uve, Víctor, Sigurd y Ibar Pero realmente los hijos de Ragnar creo que son Bjorn, Uve, Halfdan y Ibar O sea, que no tiene que ver nada con la serie, pero sí con la historia real O sea, muchísimo más, mejor, me refiero Me acuerdo de un libro que leí de la leyenda de... no sé cómo era, la leyenda de la venganza... no, la venganza de los hijos de Ragnar Y ahí te lo contaban Vale Vale Llegamos a Cambridgeshire No entiendo qué es lo que nos están viendo Campamento de los hijos de Ragnar Vale Otra vez, Campamento de los hijos de Ragnar Aquí supongo que Ragnar y Lothblk ya estará... Ya habrá muerto, ¿no? Vamos Vamos, vamos, bájate ¿Qué ha pasado? ¿Qué he tocado? Vale, hemos llegado al campamento de los hijos de Ragnar Vale, ahí estamos Esos no son nórdicos, ¿no? Ah, pues sí ¿Ese es Aibar? ¿Qué tenemos aquí? ¿Daneses asquerosos? ¿Contaminando nuestras aguas? ¿Vosotros? ¿Vuestros nombres? ¿Ese es Aibar, no? Soy Sigurd Jarl de Formburg ¿Y vosotros? Hombres que no se toman bien Que unos daneses Merodeen por su campamento Harías bien en irte, pagano Así os ahorraréis una matanza ¿Amenazáis a unos nórdicos Con sacar la espada Y esperáis que se acobarden? Llevo ocho días Sin una gota de sangre Que echar a mi hacha Ahórrate la chacharaba, Kraut Y desenvaina Esto debe ser Deben ser sajones Ojo Vale Toma Toma Fui, va ese Fua Fua Uy, que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado ¿Qué ha sido eso? Bueno, no pasa nada Vamos Fuera 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 Vamos Dios Dios Mi hacha tiene ese de sangre De sangre sajona Toma Venga ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Tú? Uf, uf, uf Ahí va ese ¿Dónde vas? Uf Madre mía, madre mía Qué locurón De combate Nada más llegar, eh ¿Y tú? ¿Tú qué? Vale ¿Pero tú? ¿Pero me cago en...? Me cago Vamos a coger algo de vida Vale ¡Dios! ¡Dios! Fuera Otro muerto ¿Y tú qué pasa? Toma Ah, es que... Toma Bueno Toma Pero Mirad bien alrededor No me quiero llevar Más sustos Vale ¿Esto qué es? Llevar Vale Vale Quizá bandidos Vale No sé qué tengo que hacer Por aquí Solo hay migajas Y basura ¡Qué desastre! Vale Vale Esta 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 La tengo al máximo Y esto ¿Qué es? Ah, pues mira Los hemos liberado Toma ya ¿Qué desastre? Oye tú Suéltanos Si nos dejas ir No te haremos daño Osada A pesar de las ataduras Me gusta tu estilo Somos gente muy afable Te lo prometo No hará falta matarnos Paz, amigo No tenemos necesidad Ni intención De heriros ¿Cómo os llamáis? Jan Lee Soy una mercader No una bandida Como esos otros Y este es Rowan Rowan Eso Soy un mozo de cuadra Nada más Cuido caballos Y, bueno Los cuidaba Hasta que esos forajidos Los vendieron Luego íbamos nosotros Nos iban a vender Como esclavos Pero les habría sacado Los ojos Antes de permitirlo ¿Y cómo habéis llegado A este sitio? Veníamos a hacer negocios Con los hijos de Ragnar Por petición Del Jarl Halfdan Pero cuando llegamos Ya no estaban Suéltalos Algo ha pasado Con los hijos de Ragnar ¿Conocéis a los hijos De Ragnar? Sí Hemos vendido Sementales y yeguas A los hermanos Son buena gente Buenos pagadores Por el aspecto Del campamento Hace tiempo que se fueron ¿A dónde iréis? ¿Qué vais a hacer? Reabastecerme de género Y empezar de cero Tendré la ayuda De mis amigos Y aliados En estas tierras Pero será duro En todos los pueblos Y aldeas Necesitan un establo Para cuidar los caballos Encontraré algo En algún lado Muy bien ¿Qué estás pensando? Que no nos vendría mal Su ayuda Mientras nos asentamos Tendríamos un contacto Entre los ganaderos Y alguien que cuide Los caballos Yo pienso lo mismo Y cualquier amigo De los hijos de Ragnar Es mi amigo ¿Verdad, Dag? Lo que opinas Estará bien, Sigurd Yali Rowan Yo soy Sigurd Jarl de Formburg Hijo de Styrbjorn Aquí Eivor Vidad Los dos sois libres De marchar Pero bienvenidos Si os quedáis Si estáis dispuestos A trabajar Claro Será un placer Aunque solo sea Para echar a rodar Y así sea El clan del cuervo Os da la bienvenida Mira Pues ya tenemos gente Que nos pueda Guiar por esas tierras De desconocidos amigos Y de amigos a familia Oh, oh Ya ha llegado el resto Venid Ah, vale, vale Pensaba que eran los hijos De Ragnar Este lugar Me da buena impresión Familia Amigos Estáis en vuestro Nuevo hogar Vale, acá van a llegar El resto de la tropa De Sigurd Bueno, la tropa Del ejército de Sigurd Cogiendo todo Eibor tampoco Es que estoy ayudando mucho Ah, bueno, sí Se ha currado ahí Mira Pedazo de casa Que se acaban de hacer Pedazo de choza Que se acaban de hacer Bueno, de arreglar Porque ya estaban hechas Vale, pues Supongo que ya nos hemos asentado Y ahora hay que ir a buscarlo A los hijos de Ragnar Para hacer tratos Para hacer tratos con ellos Hola Buen trabajo Una casa comunal Como pocas se vieron Ya ves Acompáñame Acompáñame Quiero que veas una cosa Que ha encontrado Ragnar Able Seagull Os presento a Inglaterra Y a sus cuatro reinos Mercia Anglia Oriental Mercia, Anglia Oriental Northumbria Y WSX Mercia Mercia Los exploradores Confirmarán pronto mi teoría ¿Dónde estamos? Aquí En este bosquecillo Sin nombre Sin nombre Eso hay que remediarlo ¿Cómo podemos llamar A este sitio? Se me ha ocurrido uno Ravensthorpe Aldea de cuervos Ravensthorpe Está guay el nombre El poeta que llevas dentro Vuelve a alzar su voz Un día toda Inglaterra Conocerá ese nombre Nombre tenemos Ahora hace falta renombre Hay que construir Y expandirse Cierto Empezaremos por la forza ¿Puedes ayudar a Gunnar A ponerla en marcha? Si Vamos a necesitar suministros Nuestros vecinos Serán los proveedores Tanto si quieren Como si no ¿Empezaremos los saqueos Nada más llegar? Si No conquistaremos esta tierra Con solo pedirlo Yo iré ahora A hablar con Gunnar Vale gente Pues hemos llegado a A Inglaterra Así que creo que Vamos a dejar aquí El episodio de hoy Así que nada gente Espero que Os haya gustado Repetir el botón de like Comenten y suscribiros Ya estoy en la campeta Para no perder ninguno De mis vídeos Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!